Esta semana en Vaticano, el Papa da a 27 nuevos arzobispos una señal visible de su liderazgo en la fe durante la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Echamos un vistazo también a algunos eventos de su agenda. El Vaticano se prepara para el importante encuentro sobre la familia en octubre y estos líderes políticos cristianos hablan sobre la preferencia por los pobres. Descubre más sobre este párrago que fundó la Orden de los Caballeros de Colón y la película que ha ganado el Festival Católico Internacional de Cine este año. Se está entrenando, mientras tanto, el nuevo equipo de críquet del Vaticano para su próxima partida en Gran Bretaña y descubre un nuevo libro que explica los misterios de la capital católica. Todo esto a continuación, aquí en Vaticano. Misa en la Basílica de San Pedro el 29 de junio, día de la fiesta de los santos Pedro y Pablo. En el Vaticano es el día en que los nuevos arzobispos del mundo reciben el palio. Vienen de Asia, África, América y Europa y reciben esta vestidura especial de manos del Papa. Fue un gran honor y un privilegio, como siempre, encontrar al Santo Padre y poder compartir algunos momentos con él. Pero es también un deber, porque es signo de jurisdicción y de comunión con el Santo Padre y con la sede de Roma. Así es que fue un honor y un privilegio. Y también fue encantador encontrar al Papa una vez más. Reflexioné acerca de la bella oración para la bendición y la entrega del palio en la ceremonia. El palio es un símbolo de unidad y de comunión, de vínculo de la caridad y de la fuerza para cumplir las responsabilidades como arzobispo. Eso es realmente lo que es, es un signo de nuestra comunión con el Santo Padre y con los obispos de todo el mundo. Nos dijimos unas cuantas palabras antes de comenzar la misa, pero no nos habíamos visto desde que dejé de trabajar para él el pasado septiembre, porque yo trabajaba aquí en el Vaticano y fue encantador. Me dio un gran abrazo y me preguntó cómo estaba, y yo le di el afecto y las oraciones de la gente de St. Andrew y Edimburgo, y después ya nos tocó participar en la misa. En la vida cada uno tiene sus propios desafíos, pero se puede decir que para ser arzobispo uno necesita un poco de ayuda extra del cielo. Esto nos recuerda de que el Santo Padre está con nosotros y obrando en nuestro ministerio. Junto a él, formamos parte del Colegio de Obispos de la Iglesia Universal. El Papa Francisco les habló francamente sobre lo que él espera de ellos como líderes, que deben seguir las huellas de los apóstoles. Nosotros, me pregunto, queridos hermanos obispos, ¿tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Y si lo tenemos, ¿qué refugios buscamos en nuestra vida pastoral para estar seguros? ¿Buscamos tal vez el apoyo de los que tienen poder en este mundo? ¿O nos dejamos engañar por el orgullo que busca gratificaciones y reconocimientos y allí nos parece estar a salvo? Queridos hermanos obispos, ¿dónde ponemos nuestra seguridad? El apóstol San Pedro, con su testimonio, nos recuerda que nuestro verdadero refugio es la confianza en Dios. Ella disipa todo temor y nos hace libres de toda esclavitud y de toda tentación mundana. Hoy, el obispo de Roma y los demás obispos, especialmente los metropolitanos que han recibido el palio, nos sentimos interpelados por el ejemplo de San Pedro a verificar nuestra confianza en el Señor. Este año, el número de nuevos arzobispos que recibieron el palio del Papa fue 27. Este mes, el Papa Francisco tomará un tiempo de descanso. Aunque tiene planeado quedarse en Roma, no presidirá las audiencias generales de los miércoles durante el mes de julio. Lo mismo va para la misa cotidiana en su residencia en la Casa de Santa Marta. Esta fue su última misa del 30 de junio. También se encontró con el nuevo rey y la nueva reina de España ese mismo día. Dedicaron su primer viaje internacional como monarcas para visitar al Papa Francisco en el Vaticano. Mientras tanto, el Papa seguirá con el Ángelus a lo largo del verano. Aquí estuvo en la Plaza de San Pedro para la misa durante la fiesta de los santos Pedro y Pablo. Desde tiempos antiguos, la Iglesia de Roma celebra a los apóstoles Pedro y Pablo en una única fiesta, en el mismo día 29 de junio. La fe en Jesucristo los hizo hermanos y el martirio los unió. San Pedro y San Pablo, tan diferentes uno del otro a nivel humano, fueron elegidos personalmente por el Señor Jesús y respondieron a su llamada ofreciendo toda su vida. La gracia de Cristo hizo grandes cosas en ambos, los transformó. ¿Y cómo los transformó? También nosotros, si por caso cayéramos en los pecados más graves y en la noche más oscura, Dios siempre es capaz de transformarnos, así como transformó a Pedro y Pablo. Es capaz de transformarnos el corazón y de perdonarnos todo. También nosotros, si por caso cayéramos en los pecados más graves y en la noche más oscura, Dios siempre es capaz de transformarnos, así como transformó a Pedro y Pablo. Es capaz de transformarnos el corazón y perdonarnos todo, transformando así nuestra oscuridad del pecado en un alba de luz. Dios es así, nos transforma, nos perdona siempre como lo hizo con Pedro y como lo hizo con Pablo. Comía fato con Pietro y comía fato con Pablo. El día anterior estuvo aquí en la Gruta de Lourdes, en los Jardines del Vaticano, junto a un grupo de jóvenes de la diócesis de Roma. Para ellos fue una especie de retiro, mientras buscan discernir su vocación. Por otra parte, el Papa Francisco ha tenido que cancelar algunos eventos en los últimos meses. El 27 de junio tenía programado una visita a los enfermos del Hospital Gemelli para celebrar el 50 aniversario de la Universidad del Sagrado Corazón, que está al lado, pero al último momento no pudo ir. Mientras los asistentes esperaban, el obispo Claudio Giulio Dori anunció que el pontífice había cancelado su visita debido a una indisposición súbita, pero el Vaticano luego indicó que no había motivo para preocuparse por la salud del Papa. Un día antes de eso, el Papa se encontró con jóvenes astrónomos. Ellos asisten a las clases de verano en el Observatorio del Vaticano. Alumnos de 23 países e incluso de distintas religiones están participando en la llamada Escuela Especola aquí en Casteljandolfo. Durante casi un mes, ustedes se han dedicado no solo al estudio de las galaxias, guiados por profesores expertos en este campo, sino que también han compartido sus tradiciones, culturales y religiosas, dando un bello testimonio de diálogo y de convivencia en armonía. En estas semanas de estudios han dado vida a colaboraciones científicas y legados duraderos de amistad. También se encontró con el Grupo Roaco, un conjunto de agencias que dan ayuda a las iglesias orientales. Les habló de su viaje a Tierra Santa y su oración por la paz en el Vaticano con los presidentes de Israel y Palestina. El Papa Francisco dijo que cree fuertemente que, a pesar de las heridas del pasado, aún puede florecer la paz una vez más. Quien se esfuerza en cultivar la paz no debe olvidar que el crecimiento depende del verdadero agricultor, que es Dios. Del resto, la verdadera paz, la que el mundo no puede dar, nos la da Jesucristo. Por eso, a pesar de las graves heridas que lamentablemente se sufre hoy en día, la paz puede renacer siempre. Les agradezco siempre porque ustedes colaboran con la caridad que constituye la finalidad más verdadera de nuestras organizaciones. La Asociación Católica por el Bienestar del Cercano Oriente, conocida como Kenewa, es parte del Comité de la Roaco. Hemos pasado juntos dos días y medio bastante intensos. No tenemos un rol legislativo, no tomamos decisiones, pero tratamos de identificar y determinar cuáles podrían ser nuestras prioridades, con la ayuda de expertos y el conocimiento que hemos obtenido a través de nuestro equipo. Queremos saber cómo podemos responder. Kenewa proporciona servicios sociales de salud y de educación en países como Siria, Irak y Egipto. La forma en la que la Iglesia puede contribuir a la paz es muy sencilla, el ser un testimonio de una presencia consistente. Nosotros recordamos a los demás de que sí se puede lograr algo de estabilidad. Lo que la Iglesia quiere decirle a los cristianos es, por favor, vosotros sois importantes, quedaros aquí, quedaros aquí, dejad que vuestra fe sea un ancla. Y creo que el Papa quería dar ese mensaje con su visita, tratando sobre todo de dar esperanza. Aunque el Papa oficialmente está descansando este mes, siempre es capaz de sorprendernos. Después de los apacibles meses de verano y del viaje del Papa Francisco en agosto a Corea, el siguiente gran evento del Vaticano será un encuentro de dos semanas sobre el cuidado de la familia por parte de la Iglesia. Es el sínodo de la familia. El último sínodo fue sobre la nueva evangelización. En esta conferencia de prensa, a finales de junio, el Vaticano dio a conocer las consideraciones que guiarán estas reuniones de este año. El cardenal Lorenzo Valdiseri, el hombre a cargo de organizar el evento, reveló las metas de este encuentro. El rol de la familia, célula fundamental de la sociedad, el lugar donde se aprende a vivir con diferencia y a pertenecer uno a otro. Es un espacio privilegiado de valores como la hermandad, el amor, el respeto y la solidaridad entre las generaciones, donde se promueve la dignidad de las personas, superando el individualismo y contribuyendo al bien común de la sociedad. La belleza de la vida familiar, mientras que por una parte sale de la vida trinitaria como fuente, por otra parte refleja la existencia humilde y laboriosa de la Sagrada Familia de Nazaret. Un estilo de vida común se edifica sobre las diferencias y la reciprocidad de la relación de pareja y de la relación con los hijos. Hoy parece más urgente el acompañamiento al nuevo deseo de familia que se enciende en las jóvenes generaciones. También se anunció que se dedicará un día de oración por el sínodo el 28 de septiembre. En la capilla de la Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, también habrá un santuario para el apoyo con oraciones. La misa diaria también se celebrará durante el sínodo del 5 al 19 de octubre. La opción preferencial por los pobres es el tema del año, al menos para este encuentro anual del Instituto Dignitatis Humane, que tuvo lugar en el Vaticano. Es un tema también muy importante para el Papa Francisco. Esta conferencia será un añadido o una contribución a lo que el Papa llama opción preferencial por los pobres, porque los pobres son los más perseguidos y más necesitados de entre todos los seres humanos. Así que la gente debe empezar su propia iniciativa para intentar darle preferencia a los pobres. Una de las oradoras fue Flaminia Giovanelli, la mujer con el cargo más alto en la curia romana. Bueno, es que traté de contestar a una pregunta que era el título de mi intervención, que era porque la iglesia tiene esa opción preferencial para los pobres. Y así que, pues, en realidad tomé pretexto, sobre todo del mensaje para la cuaresma de este año del Santo Padre, en donde en realidad sí habla exactamente de eso, de la pobreza, sobre todo de las distintas concepciones de pobreza y de miseria, más bien, que en realidad el resumen en esa expresión del descarte. Yo diría que en realidad está muy bien de haber puesto este tema, no solamente porque es un tema que el Papa empuja mucho, de la pobreza, de la miseria, pero también porque parece que las condiciones no es que se repitan, porque la historia nunca se repite, pero hay algo que también, que en eso de nuestros días con la globalización y sobre todo con la manera que haya conllevado la globalización, es decir, un desarrollo económico que está creando las desigualdades, aumentando las desigualdades. Es una conferencia conmovedora. Tuvimos un orador que habló sobre el valor que tiene el amar a los pobres y eso fue algo absolutamente enriquecedor. Aún estoy meditando sobre lo que estoy aprendiendo aquí, porque es muy interesante. El tema tiene que ver con qué es lo que la Iglesia pide cuando pide por los pobres. A veces tenemos la idea equivocada de que la oración es solamente de petición y tenemos la idea equivocada de que Dios, que efectivamente es nuestro Padre y es providente, va a venir a solucionar lo que nosotros como cristianos estamos llamados a ser. En este sentido es una obligación de nosotros los cristianos, cuando oramos por los pobres, contagiarnos de ese amor que Dios tuvo por los pobres, que Jesús tuvo por los pobres y esto entonces nos moverá a actuar. Una oración que no se acompaña de la acción es una oración que está alejada de la realidad, porque Dios se vale de nosotros los hombres para poder actuar. Para más información sobre el Instituto visita www.dignitatishumanae.com Históricamente el Padre McGivney es muy importante porque él representa el espíritu misionero del párroco de los Estados Unidos del siglo XIX. Cuando el Papa Benedicto vino a Nueva York a la Catedral de San Patricio, él lo destacó como modelo ejemplar de sacerdocio. El libro El Párroco ha sido traducido al italiano para que más personas puedan descubrir quién fue el fundador de la Orden de los Caballeros de Colón. Muestra la universalidad del mensaje del Padre McGivney, que es muy importante, especialmente después del Concilio Vaticano II. También muestra el papel del laicado en la Iglesia. El Padre McGivney fue un párroco que fundó una manera única de mantener activo al laicado a nivel parroquial para ayudar a construir la Iglesia. Y eso es exactamente lo que hizo al iniciar la Fraternidad Católica de los Caballeros de Colón. Un catedrático de periodismo también quiere que más personas descubran quiénes son los caballeros. La razón por la que estamos aquí es porque este libro está siendo traducido al italiano. Creo que narra muy bien la historia del rol importante que él desempeñó en el catolicismo estadounidense. Pienso que el libro que estoy escribiendo extiende esa historia un poco más, en cuanto a la Orden de los Caballeros de Colón, que él fundó para propagar su visión al resto de América. Ha pasado más de un siglo desde la fundación de los caballeros. Según el catedrático, los Caballeros de Colón fueron fundados para rellenar un gran vacío que había en los Estados Unidos. Él fue importante porque se dio cuenta de que existía la posibilidad de actuar de una forma diferente. Y ese camino distinto hace que los hombres hagan cosas por los demás. La Orden comenzó como una sociedad de beneficios mutuos. Antes, cuando un hombre moría siendo miembro de los Caballeros de Colón, su viuda recibía mil dólares. Y en Estados Unidos eso no era corriente. Por el contrario, ellas habrían acabado en la calle, así que eso cubrió una necesidad. Y fue por esa idea poderosa por la cual siguió creciendo la Orden. Ha crecido en todos los Estados Unidos y se ha extendido a otros países. Este es el quinto año del Festival Internacional del Cine Católico. 1.600 películas de 120 países han participado en la competición. Pero solo algunos estuvieron entre los finalistas, como esta película, que trata de una religiosa peruana del siglo XVII que fue beatificada tan solo hace unos años. Hemos seleccionado películas que transmiten valores morales y que tienen héroes buenos y positivos. Ha dicho que os podéis comportar de esa manera. Es posible contar bonitas historias, porque el problema del cine no es el camarógrafo o el director de fotografía. El problema es encontrar historias bonitas para contar. Bonito no significa que todo acaba bien. Bonito significa que eso influye en mi vida, que me provoca, que me hace salir fuera de mí, de mis aspectos problemáticos. Estas son las historias que nos gustaría que se contasen en este festival. Estas son las historias que nos gustaría que se contasen en este festival. Yo buscaba el amado de mi alma. Yo busqué y no lo llegué. Por las calles y las plazas buscaría el amado de mi alma. Yo rogaba que si encontrasen a mi amado le dijeran que estaba enferma de amor. Al principio fue complicado, pero ahora hay muchos productores que están haciendo películas de este tipo, o sencillamente películas católicas. Este fenómeno está creciendo cada vez más y más. Así que estamos muy contentos. La presidenta cree que la cosa más importante que los medios y las películas católicas pueden ofrecer a la gente es lo siguiente. La imagen del sacerdote, porque el sacerdote es una persona muy importante en nuestra sociedad actual. Y de hecho, la siguiente película sobre sacerdotes mártires de la guerra civil española fue la que ganó el premio a mejor película. Juro por Dios, sobre las sagradas escrituras, que declaro toda la verdad sobre los hechos ocurridos en Barbastia, España. Es una señal. Nunca seremos misioneros para matarnos. Como dijo el señor, seamos prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. No tiene sentido. Van a destrozarlo todo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos a limpiar. Somos un militar que no quiere la guerra. Y un anarquista que no cree en matar. Pero ya no nos queda más remedio. He visto el nacimiento de este festival. Algunas personas me dicen que soy su padre y de algún modo es así. También ha sido un desafío para nosotros, un desafío cultural, obviamente. El apoyar una demostración que tenía aspectos que al principio aún necesitaban ser definidos. Esto era tan solo hace cinco años, así que es muy reciente todavía. Pero verdaderamente ha dado importantes pasos hacia adelante. El Vaticano y la Iglesia en Inglaterra esperan fortalecer lazos mediante un partido de críquet. El St. Peter Cricket Club va a jugar con el Kent County Cricket Club y el equipo de la Casa Real en el Castillo de Windsor en septiembre. Estamos muy contentos por haber podido organizar una partida de críquet contra los anglicanos. Es un equipo compuesto por sacerdotes y seminaristas que estudian todos aquí, en Roma, y que van a jugar contra los anglicanos de Canterburg, que es la sede cristiana de Inglaterra, la catedral más importante. Este hecho en sí mismo es muy significativo para reforzar la fe cristiana en los demás. Y esperamos que el tour, al que le hemos llamado luz de la fe, dé la luz de fe a la gente de allí. No solo fortalecerá los lazos, sino que dará otro mensaje, que Dios está vivo incluso en el deporte. El solo hecho de ver sacerdotes y seminaristas en una atmósfera pública jugando un partido de críquet, transmite una imagen a la gente, que Dios llama a los jóvenes al sacerdocio, que hay jóvenes que responden y que la fe es algo viva y activa. Tal vez la cultura a veces nos hace olvidar la presencia de Dios, y esto va a destacar una muy clara y visible presencia de Dios en el campo de críquet en Canterbury. Los deportes pueden ofrecer mucho a las iglesias cristianas y a las religiones. Pueden ayudar a mejorar la vida cristiana. Son una herramienta educacional poderosa, y creo que también es importante el hecho de que es una herramienta contra el fundamentalismo, que es una verdadera amenaza para muchas religiones hoy en día. Y creo que el deporte puede ser una barrera contra ese fundamentalismo. El nuevo equipo de críquet del Vaticano está formado principalmente por indios, pero también por unos cuantos de Sri Lanka y un pakistaní. En la India tienen pasión por el críquet tanto más como Europa o Brasil lo tiene por el fútbol. O sea que el jugar al críquet en la India es una forma de sumergirse en la cultura de manera pacífica. Es dar algo positivo a la gente, que tal vez no está en contacto con la cultura cristiana. Esa es la idea. No tenemos ningún plan definitivo de ir a la India todavía, pero vamos a escuchar invitaciones para ir hasta allí. Este historiador del Vaticano ha lanzado un libro para aclarar los mitos y revelar los hechos desconocidos de la capital mundial católica. Escrito en alemán, se titula Der Unbekannte Vatikan, o El Vaticano Desconocido. Aquí, delante de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y tan solo a unos pasos de la Casa del Papá, nos revela su nueva obra literaria. Se supone que, en realidad, es un libro para todo el mundo. Es fácil de leer. Toda persona es capaz de leerlo. Explica lo que es el Vaticano. Al menos un poco. Y tal vez ofrece alguna que otra curiosidad. Siempre hay preguntas como, ¿qué es en realidad el Vaticano? ¿O qué representa en realidad el Vaticano? ¿Qué instituciones lo conforman? Creo que existe la necesidad de aprender más sobre esta institución de más de 2.000 años. Este alemán está especializado en historia de los papas y en la ciudad del Vaticano. Ha estudiado filosofía y teología en Bonn, Viena y Roma, y es autor de varios libros. Dice que su nuevo libro es resultado de años de investigaciones, pero también de varios descubrimientos recientes. He intentado explicar esta institución, que fue establecida por el Papa Pablo II en el año 1542. La gente siempre ve el Vaticano como algo misterioso y atemorizante cuando ven un reportaje en la televisión sobre la Inquisición y la autoridad religiosa. Siempre ponen música de miedo, que podría haber salido de una película de la Edad Media, como las historias de Humberto Eco. Pero cuando uno investiga más, puede darse cuenta de que la autoridad de la Inquisición, a pesar de su reputación, fue una autoridad muy moderna que durante un periodo hizo excepciones legales, mientras que en el resto del mundo eso no era común. Por supuesto que tenía defectos y se descubrieron muchos errores, pero al fin y al cabo fue una institución que trabajó legalmente y eso fue algo positivo. Gracias por ver el video.